Hola a todos y bienvenidos a Televisión Chilena. Desde los últimos caúines y chismes de la farándula, hasta análisis profundos de tus programas favoritos. Acompáñanos y descubre lo que está pasando detrás de cámaras y en el corazón de la industria televisiva chilena. No te pierdas ningún detalle. Diana Bolocco confirma la noticia que paraliza a todos. La animadora genera polémica. En un nuevo episodio de Tarde o Temprano, Diana Bolocco y Cristian Sánchez presentaron un polémico estudio que destaca que las parejas felices tienden a aumentar de peso. La animadora Diana Bolocco, siempre incisiva, cuestionó la validez de la investigación, señalando que lo que realmente podría estar detrás de este fenómeno es la tendencia masculina a descuidarse en términos de salud y apariencia tras establecer una relación amorosa. Durante el diálogo, Diana Bolocco no dudó en expresar su opinión rotunda sobre el tema. No creo que la felicidad esté relacionada solo con aumentar de peso. Hay que cuidarse por uno mismo y, en última instancia, eso también genera atracción. La conductora subrayó que, mientras los hombres son propensos a dejarse estar, las mujeres suelen mantener su preocupación por su bienestar físico. Cristian Sánchez intervino con humor, sugiriendo que muchos hombres podrían ser llamados o atacas cuando se descuidan en una relación. La tensión y la complicidad del momento hicieron que el público respondiera con risas, mientras Diana Bolocco continuó su defensa de la autoimagen saludable, porque una mujer debería soportar un estilo de vida descuidado al lado de un hombre, insistió. Un dato curioso. Además, Diana Bolocco destacó el hecho de que muchos hombres revitalizan sus rutinas de ejercicio y alimentación, justo después de una separación. Es curioso cómo los hombres se motivan a mejorar su aspecto tras una ruptura, añadió, mirando a Cristian con complicidad. Este intercambio resaltó la dinámica entre ambos, llevando al público a reflexionar sobre las repercusiones del amor en la salud física. ¡Gracias!